Muy buenas tardes a la comunidad de Santander de Quilichao. El día de hoy les queremos hablar del decreto 107 del 1 de diciembre del 2021 expedido por la Alcaldía Municipal, en el cual se prohíbe el uso, tenencia, distribución, comercialización de los elementos pirotécnicos y de la pólvora, del fósforo blanco, de pólvora negra y todos estos artefactos que pueden causar daño y pueden causar quemaduras en las personas. Entonces, ese decreto trae la prohibición de ese uso, también se establece cuáles son las sanciones que se pueden dar a las personas que estén usando este tipo de artefactos y también establece una multa para los representantes legales de los menores de edad que se quemen con ocasión de uso de estos artefactos. La multa es por 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa es la multa a la cual se hace acreedor a el cuidador o el representante legal de un menor de edad que con ocasión de estas festividades de diciembre resulte quemado por pólvora. Entonces, el llamado es a que disfrutemos la Navidad en paz, en serenidad, en tranquilidad y con el tiempo, poco a poco, temas como el uso de la pólvora que son tan peligrosos para las personas, para los animales, para la fauna, para el ambiente, vayan disminuyendo. Se puede disfrutar, se puede estar tranquilo, se puede estar calmado en estas festividades sin el uso de la pólvora. Yo le doy el paso aquí a Luis Ángel. Luis Ángel es un compañero de la Secretaría Local de Salud que también es el encargado de toda esta campaña de prevención de la pólvora durante esta temporada. Muy buenas tardes. Realmente este tema es algo de retomar no solamente para estas fiestas, sino para todo el tiempo. Desafortunadamente en esta época decembrina se acostumbra mucho en muchas partes el uso de la pólvora y lo que nosotros tratamos de evitar desde la administración municipal, desde la parte de convivencia pacífica, de la parte de salud, es evitar que nos ocurran accidentes, especialmente con los menores, porque ellos realmente, uno, no deberían estar utilizando este tipo de artefactos, sin embargo los padres, como lo decía ahorita el jefe Jesús, el secretario, irresponsablemente ceden estos elementos a los niños y ellos terminan, obviamente, accidentados, quemados, con amputaciones, tenemos algunos eventos de daño, ha ocurrido pérdida ocular o daño en los ojos, quemaduras en varias partes del cuerpo, entonces sí es importante que tengamos en cuenta la prohibición que se está haciendo, por ahora debe ser prohibitiva, más adelante tenemos que ir mirando cómo se va desmontando el uso de estos elementos para cualquier tipo de celebración, porque incluso tenemos la tradición religiosa de utilizar pólvora para los eventos religiosos, las festividades, las ferias, las cabalgatas, todas las actividades que hacemos generalmente, hacemos ruido y utilizamos estos elementos. Entonces, la campaña que estamos realizando y el día de hoy estuvimos en una actividad muy importante a nivel de la plaza de mercado, parque principal, las calles centrales que estuvieron muy concurridas el día de hoy con la Policía Nacional, el ICF, dando a conocer el decreto, dando a conocer la prohibición que lo acaba de mencionar ahorita el secretario, dando a conocer las multas que hay alrededor de este decreto que se expidió y procurando que la gente pase una Navidad sana, en paz, sin el uso de pólvora, porque además de los humanos también se afectan los animales, el sonido a los animales ellos escuchan cinco veces más que nosotros, es decir, que un sonido que a nosotros nos fastidia con un cohete o un de estos torpedos que utilizan son tan fuertes, a ellos les afecta mucho, a la misma fauna alrededor de los animales que están en los árboles, los gatos que tenemos en toda parte, los perros, los amascotas también van a sufrir alrededor de esto en esta jornada, entonces los invitamos a que pase una Navidad en paz, tranquila, que este día de hoy, este día de velitas, sea un día alegre, que sea un día como de festividad, que se mantenga la sana convivencia entre todos y logremos estar en una Navidad felices todos y que el lichado sea cero quemados este año, que pasemos la etapa que tuvimos el año pasado, que veníamos en un margen altísimo, 2017-2018 fue muy alto el número de quemados, en 2019 bajó a cuatro casos únicamente y en 2020, amanecer 2021, en enero, tuvimos ocho quemados, entonces la idea es que este año quedemos en cero, que logremos esa meta de que no haya esa accidentalidad con la pólvora y especialmente los niños. Bueno, jefe, por último, envíale un mensaje a aquellos papás o mamás recordándoles el cuidado de sus hijos, que casi siempre los más afectados son nuestros niños, entonces enviámosles un mensaje y recordémosles cómo serán las multas para las personas que habían se conectado. Listo, Nata. Lo que le estamos haciendo es un llamado a disfrutar del Día de las Velas, una tradición pero sin el uso de la pólvora. Comparta con su familia, esté pendiente de los menores de edad, no les entregue pólvora. Yo vengo de una familia donde mi papá, siendo muy niño, se le amputó un dedo, entonces en mi familia, en mi casa no usamos pólvora. Y pues aprendimos con mucho dolor que eso no se puede usar, allá no usamos pólvora y hemos disfrutado durante muchos años de este Día de las Velas. Entonces, por favor, los adultos responsables de los menores de edad que resulten quemados por elementos pirotécnicos, por uso de pólvora, la multa es de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa es la multa que está establecida. Una vez se sucede ese evento que esperemos que no se dé, ya Salud tiene todo un operativo para hacer la investigación epidemiológica de campo y remitir esa investigación a las respectivas entidades encargadas de hacer cumplir y aplicar estas multas. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, por favor, tranquilidad, disfrutemos en familia, disfrutemos en el hogar de esta actividad y tengamos pendiente de los niños, de cómo se están comportando. Quisiera acotar algo más. En el mismo decreto hay una parte que dice que el menor que se ha encontrado con pólvora, transportando, quemando, manipulando ese tipo de elementos, va a ser conducido por la policía hasta la defensoría de familia, a la comisaria de familia. Y ellos ya van en ese momento a, digamos, a instalar la ruta que va a ser para poder restablecer los derechos de ese menor y obviamente con bienestar familiar saber qué va a pasar con ese menor y con los padres que fueron quienes permitieron que el padre estuviera en eso. Ya sea por acción o por admisión, van a ser también tenidos en cuenta ese tipo de cosas para aplicar la normatividad vigente en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, muy amables.